Hola, soy Juan Carlos Portillo de Acoyana Industrial y vamos a instalar, poner en marcha y arrancar el medidor de flujo ultrasonico marca LORIC modelo FUTX310. Muy bien, para la instalación lo primero que vamos a hacer es con el equipo desenergizado, hacemos las conexiones correspondientes. Todo lo vamos a encontrar en el manual de operación que lo pueden descargar de la página acoyanindustrial.com, con lo cual varios detalles los vamos a omitir. Entonces, bueno, desconectamos lo que son las, la conexión de las, las clemas de, de las ondas. Aquí no tenemos nada conectado, que son los sensores de temperatura y también de comunicación de 4 a 20 miliamperes. Y aquí tenemos la conexión de energía, que no es más que un adaptador, que funciona con corriente 110. Entonces, bueno, ahí podemos arrancar. Ya estamos listos con esto, vamos a dejar un momento esta parte. Continuamos por este lado con la instalación de las ondas, las dos ondas. Entonces, esta sonda la vamos a dejar aquí ya fija, esta ya está amarrada en este bracket que se consigue con el mismo equipo. De este lado tenemos una, que la tengo a propósito volteada, para que la vean. Esto de aquí es el, el, el sensor ultrasonico, que debe llevar esta, una grasa que viene suministrada con el equipo. Que esta grasa lo que hace es, hace un mejor contacto con la superficie. Entonces, la instalamos, la ponemos. Y el soporte lo dejamos así todavía, porque tenemos que hacer un ajuste de posición. Importante mencionar, bueno, aquí tenemos una bomba. Esta bomba nos está empujando el agua por acá, por esta tubería. Y de esta tubería pasamos por esta válvula, salimos por esta manguera y vamos a la cisterna. Y así tenemos el circuito cerrado. Entonces, esto ya lo tenemos en esta fase y ahí lo vamos a dejar un momento. Regresamos entonces a lo que es el, el dispositivo. Y entonces, con esta clema desconectada, vamos a energizarlo. Ahí hace un ruidito. El foco de status está en rojo. Ojo con este, porque es muy importante que siempre se mantenga en verde. Pero siempre que arranca, empieza en rojo. Entonces, esperamos un poquito. No importa, ¿no? Aquí tenemos varias pantallas. En el menú principal, tenemos seis pantallas diferentes. Un totalizador de flujo. Información de flujo y velocidad en la tubería. De temperatura que no lo tenemos habilitado. Tenemos un sistema que nos ayuda a saber errores en cuanto a la instalación. Luego les explicaré un poquito más. El flujo, aquí estamos midiendo el flujo y aquí estamos midiendo la velocidad. Entonces, apretamos el botón de set y en set nos vamos a el menú para configurar. Entonces, nos vamos a la opción 1, inicial. Le damos enter y aquí tenemos varias opciones. Entonces, una es el perímetro externo, diámetro externo, espesor de tubería, diámetro interno. Vaya, son varias, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a diámetro externo, ¿no? 48.4. Verificamos que esa fue la medida que nos dio. Vamos a verificar entonces. Acá. Nos da 48.4, lo cual es lo que nos da acá. 48.4. Y los demás datos se llenan solos, ¿no? Por ejemplo, el perímetro externo, el espesor de tubería, ese sí hay que ponerlo. Aquí puse 2.5 milímetros para este tipo de tubería, para esta cédula. Y automáticamente se llena el diámetro interno. El material de la tubería, bueno, aquí lo tenemos PVC. Tenemos, no hay un liner interno en la tubería. El tipo de fluido, pues es agua. A temperatura ambiente, 20 grados centígrados es lo que más se acerca. El tipo de sensor es un clamp en TM1. Este dato aparece en este lado de la cara de los sensores. El tipo de montaje es un tipo B. Eso se explica mejor en el manual, que lo que hace es que es como una pelota de ping pong. La señal sale del sensor, pega en la pared del tubo y regresa al otro sensor. Ese es el tipo B. Hay otro que es el tipo Z, que lo que hace es pega, sube y baja. Entonces un sensor debe quedar arriba y otro abajo. Hay otro tipo que es el W, que pega tres veces. Uno, dos, tres, una cuarta, perdón, y regresa acá el sensor. Hay diferentes tipos de instalaciones dependiendo el espesor del tubo. ¿No? Nada más por mencionar. Y luego, el espaciamiento. Este dato es el que estábamos esperando. Aquí nos marca que es de 11.15 milímetros, los cuales hay que medir. 11.15 milímetros. No tiene que ser muy preciso porque este ajuste se tiene que hacer después más fino. Entonces, más o menos es esto. No sé, por ahí debe quedar, más o menos. Entonces apretamos un poquito, pero estoy seguro que lo vamos a tener que mover a lo mejor un poquito al rato para afinar los ajustes. Entonces, dejamos esta parte aquí y vamos a ver el monito. Hay otros parámetros aquí que quiero que revisemos brevemente. Las unidades. Aquí se cambian las unidades, litros, galones. Aquí en meter tenemos dumping factor. Este es importante porque si tenemos un problema de que el flujo sube y baja sin control, aquí podemos amortiguar un poquito jugando con el rango de valor. El nivel de corte por bajo flujo, aquí se ajusta, aquí se pone en cero el sistema. Esto es importante cuando se hace la primera vez, ya que con los ajustes de fábrica puede haber algunas diferencias. El largo de los cables que son de 10 metros o que es de una menor distancia, pueden ser algunas otras variables. Resetear a cero cuando queremos resetear todos los totalizadores y un factor de escalamiento también. Aquí hay otros parámetros. Pero los dejamos estos pendientes para otra presentación. Entonces, bueno, ya tenemos aquí estos valores que vamos a revisar. Ahorita están en cero. R, R, S, S, I está en cero. Y Q es igual a cero. Vamos a apagar. Ya que está apagado, vamos a conectar la clema. Ahora sí. Prendemos. Y vamos a revisar. Si se fijan ya, el estatus está en verde. Quiere decir que estos parámetros, R, S, S, I, hay dos que parecen gemelos. A veces son diferentes. Por ejemplo, este es 37% y el otro 38%. Más o menos están parejos. Que son los sensores. Y es el nivel de señal que está mandando. Es aceptable. Arriba del 10%. Este estatus está en verde. Q es la calidad de la señal. Y también arriba del 10% está en verde. Aquí la tenemos en 100%. Entonces, está perfecto. Ahí podemos arrancar el equipo. Y vamos a ver cómo funciona. Este lo apretamos un poco más. Ya que lo tenemos ahí. Se puede lograr un mejor ajuste. Pero ahorita para fines prácticos lo podemos dejar ahí. Entonces, abrimos esta. Esta está abierta. Y arrancamos la bomba. Vamos a ver si tenemos flujo. Ya tenemos flujo ahí. Lo cual ya está circulando a través de nuestro sistema. Vamos a ver cómo está midiendo nuestro sensor. Está un poquito oscilante. Y esto lo podemos ajustar acá. Para que tenga un flujo más estable. Nos vamos a set. Y nos vamos al damping. Aquí en meter. Damp factor. Este parámetro. Por experiencia. Yo lo pongo en. Un 20 segundos. 21. Y vamos a ver cómo se comporta en este momento. Ya. Está mucho más estable. Y eso es todo. Nuestro equipo quedó configurado. Gracias. Y con esto terminamos nuestro rapidísimo tutorial. Cualquier duda o pregunta. Por favor. A través de www.acoyani.com Ahí encuentran todos nuestros medios de comunicación. Damos respuesta inmediata. Ahí también está el manual. Por si quieren descargarlo. Con mayor información. Hasta luego. Así. Y. Gracias por ver el video.